Gabón, Baguaya, Prensarcoás, vamos con la rueda de prensa del entrenador, de Marcelino. Comenzamos con Raúl. Gabón Marcelino, Raúl Jiménez, Radio Popular. Me imagino que es de esos días en los que te vas muy contento por la victoria y porque seguramente ha salido todo, ¿no? Cómo habías diseñado el partido y cómo lo han ejecutado los jugadores. Muchas gracias. Sí, me voy muy satisfecho. Más por cómo lo han jugado los jugadores que cómo lo he diseñado yo, por supuesto. Creo que estos futbolistas han hecho hoy un partido extraordinario en todos los aspectos del juego. Nuestro inicio fue muy bueno. Cierto es que jugamos con muchísimo criterio, muchísima velocidad, muchísima intensidad, muchísima precisión. Y luego, pues en momentos puntuales tuvimos ese golpe de fortuna, que también se necesita. Nos adelantamos en el marcador porque sacamos un centro, pegó en el rival y entró. Luego, pues cuando pegó en nosotros, fue al palo y salió. La jugada del final del primer tiempo, pues sería no merecido, injusto, diría yo. Pero el Atlético de Madrid pudo empatar, lo que es que ahí sí que hicimos una muy buena acción defensiva. Y esos pequeños detalles en momentos puntuales nos favorecieron, pero la verdad es que creo que merecimos ganar. Merecimos ganar porque este equipo, estos futbolistas hicieron un grandísimo partido en todas las facetas del juego. Se lo merecen y es para sentirnos, yo me siento orgulloso de ellos. Hola Marcelino, Ramón Hernández, Radio Nacional de España. Quería preguntarte por los hermanos Williams, por Nico y Iñaki, que se han retirado con problemas. Y preguntarte específicamente por Iñaki porque es difícil hacer más cosas bien en un partido de lo que ha hecho hoy. Sí, pero Iñaki es un jugador muy importante para nosotros, lo sabemos desde el inicio de temporada. Creo que no ha tenido mucha suerte cara al gol, pero sus movimientos, el peligro que genera, sus desmarques al espacio, sus participaciones en el juego, van minando al rival, incomodan permanentemente al rival, nos ayudan a nosotros a progresar y finalizar. Y sabemos, como ya siempre hablamos, que tampoco le debemos desigir ser un goleador, porque no tiene esas características, pero tiene otras muchas que le hace un delantero muy bueno y para nosotros muy importante, muy importante. No, no tienen ningún problema. Ninguno de los futbolistas creo que tienen, acá hay problema, tienen una paliza encima muy grande, no puede ser de otra forma para ganar a todo un atlético de Madrid. Y bueno, pues han sido calambres, que tuvimos varios, porque el esfuerzo, la intensidad, la continuidad en ese esfuerzo y en esa intensidad duró durante 90 minutos y eso, bueno, pues en el tramo final se acaba pagando. ¿Puede ser el partido más completo y en el que más jugadores se han estado bien con un juego por dentro que ha sido brillante por momentos, este el del Atlético de Madrid? No sabría decirte, pero creo que esta temporada hicimos partidos muy buenos aquí. Recuerdo el primer tiempo contra el Sevilla, partidos contra el Madrid, en algunas ocasiones ganamos, en otras no. Lo que es que muchas veces, dependiendo contra quién juegues, pues tiene una trascendencia mediática mayor. Pero para el entrenador es lo mismo. Lo que a mí me congratula es que el Atlético esta temporada creo que ha hecho partidos muy, muy buenos, muy buenos. Y sigo manifestando lo que en su momento decía cuando empatábamos. Somos merecedores a más puntos en la clasificación, pero unas veces la falta de acierto, otras veces los pequeños detalles, pues nos privaron de sumarlos. Ahora pues estamos teniendo más acierto cara al gol y se transforma en que tenemos más victorias. Pero si echamos la vista atrás desde el inicio de competición, tuvimos cuatro errores. Cuatro días que metimos, bueno pues, aunque no estuvimos a la altura que podemos estar, pero fueron cuatro, cuatro de 34. Creo que el bagaje es muy bueno y bueno, pues esto nos permite estar ahí en la lucha por Europa, ¿no? Pues ahí estamos y a ver si seguimos y somos capaces con nuestra afición. Y así, de esta manera, todos pues somos capaces de sacar el siguiente partido adelante. Hola, míster. Buenas noches. Alberto Negro, de Radio Euskadi. No sé si estaba decidido por tu parte quién iba a lanzar el penalti, pero en cualquier caso, ¿qué valor le das al hecho de que un jugador señalado por su poco porcentaje de acierto en cuestiones ofensivas, como Iñaki haya cogido el balón, haya tirado el penalti como lo ha tirado, en un momento además que era cuando parecía que el Atlético de Madrid intentaba darle la vuelta al partido? Bueno, solemos ensayar los penaltis. Hay varios jugadores que lo pueden hacer. Habíamos decidido que después de las últimas penaltis que tuvimos, pues Iker no volviera a repetir. Como en su momento, pues también decidimos con Raúl. Creíamos que debíamos de otorgar esa opción a un jugador nuevo y bueno, pues entre dos, tres posibles que tenemos decidieron que fuera Iñaki. Muy bien, lo metió. Yo no lo vi, pero dicen que estuvo bien. Me dijeron. Entonces, fenomenal. Hola, Marcelino. Enhorabuena. Alberto Santacruz de Radio Marca. Bueno, quería preguntarte por un detalle y un futbolista. Estamos un poco comentando diferentes individualidades. El tema de Vesga, que quizás también ha sido un poco a veces cuestionado en esa zona del centro del campo. Yo creo que hoy ha hecho un partidazo espectacular. Y luego el detalle final que has despedido a todos. Y te has abrazado especialmente con Óscar de Marcos. No sé si es relacionado con su renovación o con alguna vez. No, bueno, intento abrazar a todos. Y además con el mismo agradecimiento y la misma efusividad. Vesga hizo un partido gigante. Muy bueno. Pero bueno, luego jugará un partido malo y entonces ya no sirve. Es que yo creo que podíamos, desde mi punto de vista, ser un poco más estables, en la opinión. Y no cegarnos ahora porque ganamos dos partidos. Pues somos los consecutivos. Somos los mejores del mundo. Y cuando perdemos dos, tenemos que irnos. Tiene que irse el entrenador para Asturias, los futbolistas para su casa. Y todo es un desastre. Y bueno, parecía que contra el Cádiz ganamos un partido complicado. Ganábamos, hicimos un primer tiempo muy bueno. Quizás del nivel de este. Y o casi, en efectividad, mejor. Y luego pues nos meten dos goles. Jugamos 28 minutos con uno menos. Y es un desastre. Pero resulta que el Cádiz había ganado tres días antes de Nucan y cuatro después empató en el campo del Sevilla. Hay que darle mérito, respetar a los rivales y pensar que en el fútbol actual todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Y para Atleti todavía tiene más valor porque la filosofía que tiene pues juega con un valor añadido muy importante. Pero a la hora de elegir pues no está en igualdad competitiva o de elección que los rivales. Entonces creo que tiene mucho mérito lo de estos futbolistas, lo de esta plantilla. Y les doy la enhorabuena una vez más y decirles que me siento orgulloso de ellos. Buenas noches, Marcelino. Javier Ortiz, de la Ciclano del Correo. Quería preguntarle por qué valor le da usted a que esta temporada hayan caído en este mismo estadio. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y luego me gustaría que hablara de cómo ven las opciones europeas después de este estado tan favorable. Para esos partidos nos ayudan pequeñas o la suma de pequeños detalles. La afición nos perdona casi todo. El futbolista no tiene la obligación de ganar producto de lo que decía anteriormente. Si perdemos no pasa nada porque jugamos contra estos grandes equipos. Y eso pues nos permite yo creo que jugar más liberados. Se forma un ambiente que es la leche. Otra noche mágica viví aquí. Vivo cuatro que no olvidaré. Y entonces va a todos lados. Si a eso nos ponemos por delante en el marcador, pues se une todo. Un ambiente increíble, increíble. Los jugadores despliegan todo su potencial, protegidos y apoyados por su público. Y con un resultado a favor se juega muy bien al fútbol. Mucho mejor que con un resultado en contra. Bueno, seguro que pensáis por qué el Atlético puede jugar en 15 días un partido tan extraordinario como este contra el Atlético de Madrid y bastante distante de este contra el Celta. Porque es fútbol, porque se dan momentos puntuales que te llevan a jugar contra corriente o a favor de corriente. Y creo que todo ello influye muchísimo. El mérito es de los futbolistas, ganar a esos equipos. Y por tanto, pues muy a gusto. Lo más cercano, ahí está. Y en cuanto a las opciones, sigo diciendo lo mismo. Lo importante es el siguiente partido y sumar muchos puntos. Y luego ya veremos la suma de muchos puntos para qué nos da. Vamos con las dos últimas, por favor. ¿Qué efecto crees que puede tener este partido después de la irregularidad de los últimos? Ese petardazo contra el Celta, esa segunda parte contra el Cádiz, con una buena primera parte en Cádiz. El haber recuperado, visto ahí, la mejor versión del equipo. ¿Qué efecto crees que puede tener en estos cuatro últimos partidos? Yo no diría un petardazo. El Celta tiene un buen nivel. Tiene un buen nivel. Y si le sale a ellos su partido y a nosotros no, pues pueden ganar a cualquiera, a cualquier rival. No estoy de acuerdo en que hicimos un mal partido en el segundo tiempo en Cádiz. Es que no estoy de acuerdo. Teníamos el partido controlado, tuvimos la oportunidad de meter el cuarto. Bueno, lo metimos en el primer tiempo, pero también lo tuvimos en el inicio del segundo. Una acción del rival, cuando teníamos diez en el campo, metieron el gol. Y luego jugamos, cuando teníamos el partido absolutamente controlado, jugamos veintiocho minutos. Veintiocho. Porque es que jugamos, descontó el árbitro, decidió descontar siete minutos y medio cuando había dado cinco. Vale, pues bueno, es fútbol y hay que defender y hay que atacar. Y unas veces te sale y otras no. Pero es que no, es que el Cádiz empató en Sevilla con resultados adversos y ganó el Nucan. Entonces no creo que hicimos un mal partido. Hicimos uno muy bueno o una muy buena primera parte que nos dio la posibilidad de ganar y luego defendimos y aguantamos como pudimos en la segunda contra un equipo que se jugaba todo. Entonces no creo que es calificativos de petardazo, horrible, horroroso, fracaso. Son términos que a mí particularmente me hacen daño y que no considero justo para este equipo en esta temporada que llevamos. Si fuésemos abajo y tuviésemos treinta y cinco puntos, pues vale, sería. Con los puntos que llevamos los partidos que afortunadamente vivimos aquí en San Memes y otros fuera de casa, extraordinarios, pues creo que calificativos así no son justos. Ni con los futbolistas, por supuesto, ni con el cuerpo técnico, ni con nosotros mismos. Sí, hola Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por el triunfo, Diego González, Cadenaser. La última vez que estuvo ahí sentado, lo acaba de recordar, en esa sala de prensa achacó un poco al mal fútbol de sus jugadores y a la equivocación de todo el mundo por parte de todo cuerpo técnico de la plantilla y demás esa derrota contra el Celta. Sería usted muy disgustado. ¿A qué cree que se debe la respuesta tan extraordinaria después de ese partido de los dos siguientes de la plantilla? ¿A el perseguir lo que quedaba o lo que puede quedar de sueño de Liga? ¿O al orgullo? No lo sé. Le pregunta, ¿a qué cree que se debe esa respuesta? A que el equipo es sólido en muchos criterios del juego y cree en lo que hace. Y el día que le sale mal, pues analizamos por qué nos salió mal. Y somos exigentes en ese sentido. No miramos para otro lado. No es porque tenga orgullo. No, es que salen mal los partidos. Nosotros no tenemos un futbolista de 20 goles. No tenemos grandes estrellas. Lo que hace este equipo lo hace a través de muy buenos futbolistas con una actitud extraordinaria y producto de un trabajo colectivo, de una intensidad, de un ritmo. Y luego hay que tener acierto para rubricar todo ese esfuerzo de juego en el resultado. Hoy lo tuvimos. Hoy lo tuvimos. Nosotros analizamos los goles de hoy y es un centro que pega en un rival y un penalti. Cierto, es por una acción muy buena de una presión a la pérdida en el área rival. Pero, bueno, creo que fue por tanto así. Por 20 centímetros sería que esa falta haya sido dentro o fuera del área. Son detalles. Pero el equipo va. Este equipo es el que más corre de la liga. Juega en kilómetros y en alta intensidad. Y juega a veces, muchas veces creo que este año, bastantes, bueno, bastantes veces de forma extraordinaria. Bastantes veces. Y otras veces, pues, lo hacemos peor. Para mí, cuatro. Rayo, Cádiz, Mallorca y Celta de 34. Llegamos a las semifinales de Copa después de haber eliminado al Barça y al Real Madrid. Pero, bueno, pues a lo mejor tenemos que quedar campeones de liga. Creo que no sería justo demandar eso a este equipo. Pero a veces, la verdad, parece que se le demanda. Y si no, pues, fracaso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero respeto, ¿eh? Por supuesto, respeto todas las opiniones. La respeto. Venga, vale. Es que el casco nos vamos bien. Gracias. Gracias.